Aleluya Al que está cayendo aquí Es tan fuerte sobre mí Al que está cayendo aquí Es tan fuerte sobre mí Mis manos levantaré De su gloria tocaré Está cayendo Su gloria es sobre mí Está cayendo Su gloria es sobre mí Sanando heridas Cantando al estallido Su gloria es sobre mí Alabado sea tu nombre Jesús Bendito Dios Al que está cayendo aquí Es tan fuerte sobre mí Al que está cayendo aquí Es tan fuerte sobre mí 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 El que está cayendo aquí Es tan fuerte sobre mí